Nuevamente los trabajadores, las trabajadoras de agricultura familiar estamos en una jornada de lucha. Nos borraron, nos eliminaron y nos sacaron de nuestros lugares de trabajo de la forma más cruel. El campo no es el agronegocio, que el campo no son estos poderosos que hacen soja para alimentar los chanchos de Europa. Que el campo es la agricultura familiar, son esas compañeras que están hoy acá vendiendo lo que producen con sus propias manos. En conjunto con organizaciones y los trabajadores y trabajadoras despedidas del Instituto Nacional de Agricultura Familiar venimos a decirle no al vaciamiento, venimos a pedir la reincorporación de los trabajadores y las trabajadoras despedidos y venimos a plantear la necesidad de una política activa en función de la producción de alimentos, en función de los pequeños productores, de las familias que garantizan la mesa de los argentinos. Y estamos en una emergencia alimentaria nacional donde tenemos una cantidad de millones de compatriotas donde están pasando hambre. Por eso venimos a reclamar por la política pública y a rescatar los 30 años de trabajo de estos técnicos trabajadores de agricultura familiar junto con las organizaciones del sector. El consumo principal está sentado en lo que son los carbohidratos. El guiso se compone fundamentalmente de fideos, arroz, en menor medida de lentejas, y luego de carne picada o alitas de pollo. No hay posibilidades de construir una olla saludable. Esto hoy está determinando que los niños y las niñas tienen una dieta para saciar el hambre, pero no para nutrirlos. Estamos planteando una alternativa a lo que ocurre allí adentro. Nosotros somos una cooperativa de pequeños productores que se llama Cotepo, que es consultorio técnico popular que venimos dando cursos de agroecología a todos los productores para que empiecen la producción de forma sana y segura.